Cultura organizacional y retención del talento humano son dos factores absolutamente claves en esta época de tanta turbulencia y por eso hemos traído a nuestra invitada Andrea Villamizar para que nos hable al respecto. Andrea, bienvenida y cuéntanos cuál es ese papel que juega la cultura organizacional para retener ese talento. Bienvenida. Muchas gracias Juan Carlos por esta invitación y bueno, sí, es una actualidad compleja y juega un papel importantísimo la cultura empresarial. La cultura es esa forma de vivir, de interactuar al interior de la compañía y cuando necesitamos transformar esas áreas de gestión de recursos humanos para darle batería a las organizaciones para enfrentar estos tiempos turbulentos, la cultura se vuelve o un aliado o un obstáculo. Y la cultura aliada, Juan Carlos, es cuando las personas se permiten desaprender para volver a aprender, cambiar, romper paradigmas y esto lleva evidentemente a evolucionar. Y con la retención o rotación del talento, pues la cultura como es una forma de vivir e interactuar, pues buscamos tener las personas en el centro de la estrategia, en el centro de la estrategia empresarial. Justamente Andrea, hablemos de eso, de esa cultura que está centrada justamente en la gente. Claro que sí, esa cultura orientada a las personas es cuando la compañía ve al individuo por encima de todo con foco, como lo más importante de la compañía. Esto implica generar una propuesta de valor, pero el cuid del asunto está en que cada persona es un mundo diferente, con desafíos, con sueños. Entonces, aquí es donde buscamos con la data, con la información que tenemos, no solo sociodemográfica que estamos acostumbrados a manejar en unos cuadros de Excel para unos controles, sino llegar mucho más a fondo para poder conocer las personas de forma y de fondo y de esta manera construir una propuesta de valor para las personas. Todo esto es un enamoramiento mutuo, ¿no? Andrea, ¿y qué estrategias podemos poner en práctica para retener ese talento humano? La primera y muy importante, las áreas de talento humano deben dejar de ser operativas para ser áreas más estratégicas. Esa es clave para retener el talento, tiene que enfocarse en el talento. Y de unas muy importantes, pues tienen que ver con las habilidades, upskilling y reskilling. Cuando hablamos de reskilling es ese reciclaje, cerramos esa brecha de no encuentro el talento, pues cómo hago con lo que ya tengo, que es muy bueno, cómo lo promuevo a otros roles sin darme miedo de pasarlos de áreas, simplemente entendiendo cuáles son las fortalezas y las brechas de cada una de las personas. Y en el caso del upskilling es cuando tú haces mejor y más eficientemente tu rol. Cómo garantizas volverte un colaborador relevante para la compañía porque le generas valor a partir de brindarle esa sostenibilidad en el mercado porque buscas siempre estar actualizado en tecnologías, en herramientas, en habilidades, siempre buscar hacer más con menos y que esto todo impacte al final en los objetivos y en los resultados que buscan las compañías. Andrea, es importante que nos cuentes sobre lo que tiene que ver con esa cultura que está enfocada en la experiencia de las personas. Sí, esto todo está relacionado a tener una cultura orientada a las personas, entonces es cómo les garantizo esa experiencia estelar a ellos. Esto se trata de escuchar, escuchar, escuchar y escuchar a las personas. ¿Qué les genera valor? Son muchas las interacciones que tienen desde el momento que nos encuentran con una oferta de una vacante hasta el momento que me hacen una entrevista, un proceso de contratación, un onboarding. Y luego vienen todas estas interacciones con pares, con líderes y todo esto se convierte en interacciones de valor. Cuando tengo una experiencia, un people experience, una estrategia people experience es que efectivamente le brindo esa experiencia estelar en las interacciones que se vuelven momentos de verdad para las personas. Esto tiene mucho valor y tiene mucho que ver también con lo que nosotros esperamos de ellos, pero porque todo lo que hacemos al final les genera sentido a las personas. Ya lo estamos hablando que primero los conozco de forma y de fondo, entonces todas las interacciones que tenemos con ellos y todo lo que realizamos alrededor de las personas, pues les genera de verdad un sentido especial a cada uno de ellos. Andrea, y finalmente, ¿qué papel juega la inteligencia emocional dentro de la estrategia de esas áreas de talento humano? Bueno, en estos tiempos turbulentos, Juan Carlos, pues estamos de acuerdo que con tanta incertidumbre la maestría de las emociones es fundamental. Nosotros estamos enfrentando a temas que se están saliendo de nuestro control y allí esas emociones, reconocerlas, controlarlas y poderlas direccionar de la mejor manera, nos van a ayudar a ver oportunidades en medio de la crisis. Eso es lo que todos queremos de la mano de la resiliencia, pero al final es cómo busco mantener ese equilibrio emocional. Y aquí los líderes tienen un papel súper importante y fundamental en esa maestría de las emociones porque deben garantizar entornos de bienestar emocional. Las personas están buscando lugares donde los acojan con entornos de bienestar emocional, holístico, donde puedan brindarles esas experiencias de valor, donde esa cultura wellness, que también es otra de las grandes tendencias de recursos humanos. Y todos necesitamos al final estar y sentirnos bien para poder ir del lugar A al lugar B, tanto la compañía como cada una de las personas que hacen parte de ella. Andrea, ¿y qué papel juega el grupo de Soluciones Horizonte que creaste justamente frente a este panorama? Bueno, van a ser ya cerca de 22 años con un propósito fundamental que es transformar el mundo desde el corazón de las organizaciones. Eso es lo que nos mueve cada mañana, impactar, servir a personas y servir a compañías y viéndoles ese proceso de evolución de sus compañías. No hay duda que todas, sin importar el tamaño, necesitan surtirse de herramientas y surtirse de culturas empoderadas que ayuden a transformar la compañía, las personas y con ello mejorar las capacidades organizacionales. Yo digo, Juan Carlos, que los tiempos no van a parar de cambiar. Ya el mundo está muy convulsionado, ya está muy turbulento. Ya no solo hablamos de subvariante de Omicron, de el peor desabastecimiento, de muchos temas que se vienen, en temas políticos, que cualquiera que sean los resultados, las tensiones van a seguir. Necesitan las compañías estar demasiado empoderadas. Estamos seguros que muchos no resisten una segunda crisis tan fuerte como una pandemia que ya nos tocó vivir. Entonces, más que nunca, nuestro propósito cobra todo el valor del mundo porque nos hace muy felices poder impactar en todos estos años las compañías mediante la transformación organizacional. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos, además, con esos temas tan interesantes de cultura organizacional y retención del talento humano. A ustedes, Juan Carlos, muchas gracias por tocar esos temas tan vitales para todas las compañías. Chao, chao. Muy bien, claro que sí. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.